Esto es Todos a la Cocina. Yo soy Carlos Gaitán y hoy estaremos cocinando de forma remota con una pareja, una actriz y obviamente con nuestro chef favorito de la vida mundial, el Loco Herrera. ¡Venga, brother! Oye, guapo, pues mira, yo estoy muy motivado el día de hoy porque tenemos una pareja muy especial. Te va a encantar cocinar con ellos. Es una pareja pandémica. ¿Qué crees? Uno viene de Mérida y otro viene de Argentina. Vamos a darle la bienvenida a Jimena y Tomás. ¡Pasen! ¡Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Gracias. Gracias por invitarnos, Gaitán Herrera. Somos felices acá cocinando, así que ¡vamos a darle! Eso, pues ¿qué creen? Yo también tengo una invitada súper especial, una actriz muy guapa, muy talentosa y mexicana. ¡Venga, Dalila Colanco! ¡Venga! ¡Yay! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Qué gusto, qué gusto de verdad me da estar con ustedes! Chef Gaitán, Chef Herrera, Jimena, Tomás, saludos. ¡Qué bonito que la pandemia les dio amor, aparte de hambre! Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos, estamos muy contentos. Y ya que estamos todos, vamos a cocinar. ¿Qué les parece? ¡Vámonos! Estoy lista, nací lista. Esta tarde vamos a cocinar una cochinita pibil, que está espectacular, pero estilo guerrerense. Yo nací en el estado de Guerrero, me gusta regresar y recrear estas recetas, aprenderlas de mi mamá. No tiene nada, nada que ver con la cochinita pibil que todos conocemos de la Riviera Maya. Todos los ingredientes son totalmente diferentes. Comenzamos con chile guajillo. Uno de los ingredientes principales es el tepache o vinagre de piña. Le vamos a poner canela, va a tener comino, pimienta negra, almendras, jugo de naranja y va a quedar espectacular, ¿ok? Yo la cochinita pibil la conozco la yucateca. O sea, cochinita pibil, leche con achote, tan, tan. Conocer una receta nueva y aparte que le están vendiendo tan sabrosa, esperemos que así sea. Lo primero que tenemos que hacer es calentar agua porque vamos a hidratar nuestros chiles. Para eso vamos a quitarle las semillas a nuestros chiles. ¿Tendrán tijeras? Sí, tenemos, tenemos. Podemos cortarle esta parte de atrás al chile, los podemos abrir totalmente y limpiarlos muy bien. ¿Se vieron? Tire todo. Mi familia todavía vive en Guerrero, mi mamá, todos mis hermanos. Hace poco vine y quise impresionarlos con una cochinita pibil. Hice la cochinita pibil que me enseñaron los maestros de la Riviera Maya y cuando estábamos comiendo le tuve que preguntar a mi mamá, oye madre, ¿cómo está mi cochinita pibil? Ella se voltea así con la ternura más bonita del mundo y me dice, mi hijo querido, yo mañana a usted le cocino mi cochinita pibil. O sea, no le gustó. No, o sea, porque la cochinita pibil que vamos a preparar es la que ya está acostumbrada, la guerrerense. Este es más intenso el sabor, porque también, no lo mencioné ese rato, pero vamos a usar estas maravillosas hojas de aguacate que les da un perfume muy increíble. Chef Gaitán, dime. ¿Por qué pibil? ¿Qué significa pibil? Mira, pibil es horno que está bajo tierra, es un pibil. El horno se llama pip y es simplemente, es una barbacoa. En México tenemos varios tipos de barbacoas. La cochinita, de la que estamos hablando, la de cordero que se hace en Tlaxcala y siempre te la sirven con el consomé a un lado. Y la mejor de todas, que es la de donde yo vengo, que es la de barbacoa de cabeza de res y se sirve con tortillas de harina o maíz, cebolla y cilantro picados y una salsita verde o roja con chile piquín. Y es extraordinaria. Hay más, pero principalmente tenemos estas tres barbacoas en el país. ¡Qué sabroso! Compartir un momento en cocina con la comida, cocinando, es un momento personal donde compartes historias, donde compartes anécdotas. Yo amo cocinar, se me hace terapéutico. Bueno, mis chiles ya están hidratando y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tostar los ingredientes restantes, que es la canela, la almendra, el comino y la pimienta negra en un sartén caliente. ¡Chef Gaitán! Sí. Una multichef maravillosa que tengo aquí. ¿Puedo utilizarla para hacer esto que está diciendo? ¡Claro que puedes! Puedes hacer todo, absolutamente todo. Eso es el siglo XXI. Esos cacharros viejos quedaron en la época del Pleistoceno con los Neandertales. Puedes hacer lo que tú quieras ahí. Perfecto. Cuando uses la multichef, aseguro que le presionas el botón de saltear, ¿ok? Sí, aquí tiene, aquí justamente dice saltear, sofreír. Yo lo que haría, la pondría a calentar de una vez. ¡De una vez! Ok. Oye, Chef Herrera, si agarro los chiles con la mano, ¿hay algún problema después? No, porque es un chile guajillo que tiene un nivel de picor bajisísimo. Ok. Entonces no va a pasar absolutamente nada, no te preocupes. Mira, siempre pasa. Siempre pasa que cuando pelas chiles te tocas un ojo o vas al baño. Chef Herrera, no le digas a un argentino que el nivel de picor es bajo. Siempre me dicen, ¡poquito, poquito! ¿Sabés cómo termino? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué está haciendo un argentino con una mexicana que viene de Mérida? Cuéntamelo todo. Mira, vivíamos en el mismo edificio, en dos torres diferentes, yo en la del frente, ella en la de atrás. Y la verdad que, bueno, en la pandemia lo único que podíamos hacer es ir a sacar a pasear los perros, pero siempre los perros de ella, que son dos, le ladraban a mi perro. Entonces nunca podíamos entablar con la conversación. Y un día, voy abajo a la cochera, voy a mi coche y veo que tenía pegado un post en la ventanilla del auto, del conductor, que decía, hola, guapo. Bueno, no decía hola, guapo, decía... No mientas. No, no. Decía, soy tu vecina. Se sube. Sí, soy tu vecina, Jimena. Quería ver si me aceptabas salir a tomar un café. Oye, pues qué divertido. Oiga, mi chef Herrera, yo creo que todos tenemos una historia muy similar, ¿no? Siempre las mujeres nos buscan, ¿no? ¿Puedes decir? Tanto a ti como a mí es lógico que nos busquen por nuestra gran musculatura, ¿sí? Y nuestra personalidad tan radiante. Y resulta que los argentinos somos los engreídos. Mirá. Nos conocimos en plena pandemia, no podíamos salir a ningún lugar, entonces el plan era cocinar, era ver qué me va a hacer el otro de cenar o la otra de cenar, entonces así nos empezamos a conocer. Oigan, hablando de algo bien interesante. ¿Sí? En México tenemos un tipo de como de molito que se hace con las semillas del chile tostadas. Yo las junté aquí y los voy a tostar y los voy a agregar junto con las almendras y le da un sabor muy peculiar aquí como lo está mostrando Carlos Gaitán. Entonces yo nada más quiero saber, las almendras, ¿con qué más? Primero pon las almendras y la canela, que son los que se van a tardar un poquito más. Después agregas pimienta negra y el comino al final. Más o menos cuántas almendras, cuánta canela, todo, todas las almendras. Y almendras como la mitad de una taza. Pusiste el todo. Y agarras como dos cucharadas medianas de comino. ¿Cuál es el comino? ¿Cuál es el...? Esta es la pimienta, ¿verdad? El comino son unas semillitas alargadas. Ah, ok, ok. Ya, este, listo. Voy a comenzar a poner los ingredientes dentro de mi licuadora. Vamos a usar un poco de nuestra agua caliente que tenemos. La vamos a vaciar en la licuadora. Perdón, otra cosa importante. Las hojas de aguacate las tienen que tostar. Tienen que quedar crujientes. ¿Así enteras o las cortamos? Quítales el tallo y luego nomás las vas tostando a fuego bajo, por favor, bajo, que no se les queme. ¿Sí? En el sartén o en la ollita mágica esta de Multichef. Perfecto. Muy bien. Le voy a agregar el tepache, sal, y yo le voy a exprimir jugo de naranja, ¿ok? Quería demostrarle, la verdad, a Jimena, que sé cocinar más cosas que asado. Pero el asado es lo máximo en la vida. Ya, teniendo un hombre que sabe hacer asado, Jimena, ya la hiciste. Nuestra hoja de aguacate ya está tostadita como lo pidió el chef. ¿Cuántas hojas de aguacate le echamos a la licuadora? Tres, tres hojas de aguacate. Tres hojas de aguacate. Póngale ajo también, ¿eh? Ah, ok. ¿Cuánto? Tres dientes de ajo. Tres dientes de ajo. Ok. Este es el agobo que vamos a aplicarle al puerco para meterlo a la olla. El siguiente paso que voy a hacer es voy a pasar las hojas de plátano por lumbre. O sea, lo quemamos ahí. Que no se quemen, solamente pasarlo por lumbre. Normalmente tiene un sabor muy amargo y además tiene una, como un tipo baba. Solamente se le quita con la lumbre. Solo pásalo. Ok. Perdón, Chef Gaitán. Dime. A ver, tengo mi hoja de aguacate, el ajo, el chile con un poco de agua. Ya está, este, acabando de tostar mis almendras, la canela con comino y pimienta. Échaselo a la licuadora. Sí, señor. Sin miedo. Ahí está. Siento que me estoy atrasando. Estoy como águila sorda. Entre que habla un chef, abre el otro y luego yo no sé ni qué hacer y... Pero creo que voy bien, voy bien. Ya está la salsa nada más, ahorita tengo que empezar a quemar las hojas. Después que tengamos las hojas vamos a cortar el puerco. Más o menos qué tamaño, acá lo tenemos así, mira. Yo creo que esas piezas yo las cortaría como en seis pedazos. Así le ayuda más rápido la cocción al puerco y absorbe más sabor. Ok. ¿A la mitad? ¿Una chiquita en seis pedazos? Sí, cada una, sí. Perfecto, sí, señor. Dali, ¿tú creciste en un rancho? Es mi imaginación. En Sinaloa teníamos animales y todo y demás. Yo sí soy de las personas que convivía con los animales que se comían después en Navidad. No. Sí, yo sí. ¿Cómo los traicionabas al final? No, yo no, yo siempre los defendí, siempre los defendí y lloraba con el puerco en la mano y me lo comían. Ay, no. En serio, esas son las cosas que ya no se viven. Yo voy a sacar ya mi olla de la multichef. Ok. Yo ya tengo mi barbacoa, amiga, en la olla, en la multichef. Sí, ya vi que vas muy adelantado, mi chef. Sí. ¿La carne esta la salamos previamente o va directo así? No, hay que ponerle sazón, mira, poquita sal a la carne. Bueno, yo ya tengo mi hoja de plátano, lo que voy a hacer, voy a meterla dentro de la olla. Ok. La voy a acomodar muy bien y lo que voy a hacer, voy a meter el puerco adentro, que quede dentro de la hoja de plátano. Claro que sí, con mucho gusto. Y ahora voy a incorporar el puré de la salsa. Ahí. Ok. Que vaya muy bien marinada. Ok. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Nada, cariño, aquí cocinan... ¿A quién? Estamos intentando meter las hojas a la olla. Ah, bueno, bueno. Vamos a ver qué tal queda, ¿eh? Bien. Ya las quemé, espero que esté bien. Bueno, yo voy a cubrir ya con la otra hoja encima. Carlos. Dígame, chef. Yo voy a hacer una salsa de tomate y la voy a poner habanero y un poquito de cebolla y ajo. Mira qué bonito. Lo que aguantan acá en Chile, yo todavía hace 12 años que vivo acá y todavía tengo mucho respeto, mucho respeto al chile. Ay, ¿qué? Tommy, por favor, 12 años ya tuvieras... Pero, por ejemplo, las enchiladas le tengo que sacar el chile. No te preocupes, acá Charlie y yo te vamos a ayudar para enderezar tu camino, ¿ok? Ahí está, dale. Dale. Creo que ya hice todo lo que me dijeron. No sé si ya está en orden mi vida. Bueno, haz tu salsa. ¿De qué la vas a hacer? ¿Mi salsa? ¿De qué la voy a hacer? Sí, ¿por qué te vas a comer los tacos de cochinita? Tiene que tener salsa. Yo pensé que nada más era lo que íbamos a hacer de la cochinitella, pero si vas a hacer cochinita, obvio, necesitas tortillas, salsa, limoncito y demás. Entonces, a improvisar. Voy a buscar ingredientes para hacer una salsa. Yo estaba abriendo el refrigerador y encontré unos mangos, jengibre y habanero. Vamos a ver qué tal queda, ¿eh? Oye, Jimena, ¿quién se va a encargar de hacer una salsa ahorita para acompañar esta cochinita? Estoy buscando ingredientes. Para hacer una salsa pero bien picosa. Y si tú tuvieras que hacer la salsa, ¿qué harías, Tomás? ¡Chimichurri! ¡Chimichurri! ¡No! En Monterrey tenemos una especie de chimichurri, pero norteño, y lo usamos justamente para la carne y lo adaptamos del chimichurri argentino. Pero a ver, pregunta, parezco ignorante totalmente, pero ¿cómo salsa? Si ya le pusimos salsa a la carne. O sea, eso que le chiquita. Adobo. Eso es un adobo. Es un adobo. Ah, aparte, arriba del adobo. Eso fue adobo. Lo que vamos a hacer es una salsa. El mexicano tiene que acompañar sus platillos con salsa. 12 años aquí, mi amor. No, pero yo pensé que esa era la salsa. No, eso es un adobo, eso está con la carne. Pues estoy improvisando esta salsa. Dali. Sí. A ver, cuéntame qué salsa nos vas a hacer para nosotros hoy. Ay, si he de ser honesta, ataranté unas cebollas, así van a ser. Atarantaste unas cebollas. Sí, son cebollas atarantadas con chile. O sea, me ha atarantado yo muchas veces, pero nunca una cebolla. Estoy atarantando unas cebollitas, las así, las así, bueno, con un poco de aceite y con chile y con ajito, sal, pimienta, nada más para poner ahí, decorar. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí, se ve delicioso eso, eh. Ahí está, entonces son cebollitas atarantadas. Muy bien. El chef Herrera, ¿cómo va? Yo estoy muy motivado porque estoy haciendo una salsita de cebolla con ajo finamente picados. Van a ir sofritos, un poco de aceite, pero no los voy a licuar, los voy a dejar enteros y le voy a agregar también un chile habanero. ¡Uno! ¡Uno! Porque pica mucho y luego se me enferma Tommy, el argentino. Le voy a poner este tomatito, ese sí va licuado, rico, delicioso, fresco y le voy a poner un poco de vinagre y de sal y colorín colorado. ¿Cómo vamos, mi pareja acá? Improvisó una salsa, la verdad, tiene una imaginación porque tenemos cebolla. ¿Esto qué es? Chile molido. Sal, vinagre y ajo. ¡Chef Gaitán! Quisiera como picar tantita cebolla, yo estoy pensando ya en cómo voy a decorar mi plato. Lo que puedes hacer es cortar tu cebolla en tiritas, ponte en un sartén, le pones aceite, vinagre y ya si tienes sal, pimienta negra, una hoja de aguacate si te sobró para que absorba ese sabor. Perfecto. Gracias. yo voy a hacer mi cebolla también. Sí, nunca pude cortar de esa manera, Dalila, yo tampoco. Esta cuestión de estar al filo de los dedos y no cortarse, yo lo admiro, la verdad, yo no sé cómo se hace. Es una técnica que te enseñan desde muy temprana edad cuando comienzas a trabajar como cocinero, esconder los dedos, el cuchillo siempre tiene que ir a un ángulo y estos dedos tienen que estar hacia adentro. Entonces, este hueso es el que te va a dirigir, el que te va a salvar de todo el tiempo. Yo nunca he aprendido a cortar como los chefs. No sé poner mi mano como debe de ser para el clac, clac, clac. ¿Saben qué? Ya creo que nuestras ollas de presión ya están, nuestro multichef ya está listo. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a sacarle todo lo que es el vapor. Al lado tiene un botón, este lo vamos a aplastar y tiene que dejar salir todo, todo el vapor. Con cuidado, no se me vayan a quemar. ¡Let's do it! Fácil, con un botón. Qué rico, el horchito que está saliendo. por Dios. No huele. Facilito, facilito. Ahí está. Ay, Dios mío, de mi vida no. Cuénteme qué aromas están saliendo de esa olla. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, por Dios! Este es el paraíso. Tiene un olorcito así, está el comino, no sé, todo. Toda la combinación. El tepache, todo. Hijo, hijo. Mira, 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 mira. Mira cómo se deshace. ¡Qué locura! Mira, Carlos, se ve el colorcito. Nunca pensé poder hacer cochinita, tan rápido, tan sencillo, nunca me lo imaginé. Eso. Dale, cuéntame. Cuando salió todo el vaporcito, los aromas, la canela es lo que me sorprende, huele muy bien, las hojas de plátano están, o sea, ya tomaron otro color, me imagino que eso ayudó también a... Ay, no sé, quiero ya abrir esto. Como debe de ser. Miran. Una, dos, tres. Venga, hombre, venga. Eso. Mira al chef Herrera, vas muy adelantado, mi chef. Siempre. Eso. Ahora sí, vamos a emplatar. Yo estoy calentando el sartén para las tortillas, porque yo voy a hacer unos tacos de esto, eh. Mira, yo voy a usar la misma hoja con que cociné para adornar el plato, básicamente, ¿ok? Mira, qué chulería. Ahí está. Voy a sacarla. Voy ahí. Miren qué chulería. Yo hice unas cebollitas encurtidas, se las voy a poner encima. Adornando mi cochinita. Ahí. Tengo un cilantro para que sea bien coquetón. Ahí. Hice una salsa de mango con habanero y jengibre. Se lo voy a poner acá. Qué delicia. Y este aquí. Tómala. La receta de mi mamá. Ya tenemos todo nuestro plato. Se ven espectaculares, pero ¿saben qué? Llegó la hora de la verdad. Si es que comenzamos con nuestra familia. A ver. Uy. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Uy! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Y no estaba tan picante, estaba asable. Así que sí, hay que probar un platillo mexicano con todo lo que va. Fue un honor, un placer estar en esta cocina cocinando con ustedes. Me encantó. Gracias. Eso. Pasamos contigo, Daddy. Bendito el Dios, ya era hora. Creo que gané. De verdad, señores, perdónenme a todos los que están ahí. Yo gané. Esto quedó increíble. Es como el éxito en las manos. Siento que me colgaron una michelina aquí, así. Ya me siento de estrella michelina. Gracias, chef. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Me lo pasé increíble. Todos a la cocina más seguido, ¿no? Por favor. Claro, aquí tu casa. Besos. Mi chef, ¿cómo le fue, mi chef? A ver, me estoy preparando un taquito. Permíteme, déjame ponerle la salsa maravillosa que hice, especialmente para esta situación. Le ponemos un poco de este cilantro. que los argentinos odian y yo no sé por qué. Y probamos. Señores, están ustedes enfrente, están ustedes hablando con el profeta de la cochinita. Magnífico. Muy bien, ahora me toca a mí probar esta cochinita. ¿Saben qué? Para mí tiene algo súper especial. La receta literal de mi madre y a mí, el día que me enseñó a hacerla, le pedí permiso de poder ponerla en mi menú y ella me pidió una condición, que quería ir a Chicago a probarla si la estaba haciendo bien y fue y me la probó. Es un éxito rotundo esta cochinita. Es el plato más vendido en nuestro restaurante y es muy especial para mí. Entonces, la voy a probar y Teté, eres mi ídola, Teté, te quiero mucho. Esto me recuerda mucho a casa. Bueno, yo le voy a poner la cochinita, le voy a poner su cebolla, la cebolla le va a dar acidez, más aparte del picante. Miren, papo, Teté. Es muy fácil describir este plato, el taco de amor. Simple. Esto fue Todos a la Cocina, soy Carlos Gaitán y nos vemos pronto. Adiós, vamos. Adiós, gracias. Gracias.